En la casa del jubilado del sindicato del personal académico de la Universidad Autónoma de Nayarit se llevó a cabo el cambio de coordinador de la rondalla de oro jubilados Espaguán siendo nombrado Gabriel Arciniega como titular de la coordinación Todas las conciencias de la rondalla son gente de mucho nivel, de mucho nivel de razonamiento de mucha cultura también, son grandes personas que hacen que, como te digo cuando te juntas con ellos y ves tal calidad, tú dices, pues de aquí no puede salir una canción fea tiene que salir, de la calidad personal nace la calidad musical definitivamente El nuevo coordinador hizo una reseña de la trayectoria artística de la rondalla mencionando el origen, las primeras presentaciones, las dificultades, los éxitos y el quehacer sociocultural dentro y fuera de nuestra máxima casa de estudios La rondalla está hecha por amigos, está formada por puros amigos por lo tanto no cabían las cuestiones jerárquicas en la rondalla teníamos que buscar un punto de acuerdo en qué tipo de... cómo le íbamos a llamar al que tuviera las responsabilidades y al final decidimos hacer un documento que le tocó a tu servidor redactar en donde solamente anotamos coordinaciones ¿Por qué coordinaciones? Porque coordinamos las voluntades de todos coordinamos los esfuerzos de todos no hay órdenes precisas, sugerimos en lugar de imponer y esto hace que la rondalla cada vez los elementos sean más felices cuando hay felicidad la música se externa libremente y salen cosas maravillosas Gabriel Arciniega presentó el documento rector la estructura de la coordinación y el proyecto que consolidará a la rondalla de hoy organizándose internamente mediante un documento que permite dar coordinaciones a los diferentes elementos que conforman la rondalla y bueno eso permite que cada quien aporte o sea que tenga un aporte de verdad importante para que la música sea cada vez de mejor calidad después del apoyo tan grande que hemos recibido del comentador Carlos Muñoz este es un año de consolidación de la rondalla un grupo que en dos años se ha mantenido más o menos en el gusto de la gente pues tiene que aumentar un poquito sus metas por ejemplo salir a tocar otro estado por qué no ir a un canal en México buscar las invitaciones para tocar en ferias como la de Aguascalientes en fin nuestras metas tendrán que ir acorde con nuestro sentido de calidad que tengamos que la gente nos admita bien donde quiera que vayamos Cabe destacar que todo lo anterior fue avalado por el secretario del Espaguán el contador público Carlos Muñoz quien a su vez hizo entrega de reconocimientos a los integrantes de la rondalla y dirigió un mensaje a todos los presentes sobre la importancia que tiene esta agrupación en las actividades culturales de la Universidad Autónoma de Nayarit Ustedes como integrantes de la rondalla sigan conservando esa amistad y que sigan haciendo de la gran familia universitaria el prototipo de la unificación universitaria han ayudado a que volvamos a recobrar la confianza de los maestros hacia su comité central ejecutivo el mensaje hacia la comunidad universitaria es que cuando se piensa en positivo y cuando se pone uno metas que puedan trascender uno lo puede lograr el ejemplo que queremos mandar a los integrantes de la universidad a los jóvenes es que siempre que se piensa en cosas positivas pues generas cosas interesantes, importantes para tu comunidad y también quiero agradecer desde luego al señor rector de la universidad al contador Juan López Salazar que realmente ha estado al pendiente de la rondalla por eso eleno mi voz venciendo a tu hombre viviendo de amor